Chacarón lo chanquetó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó. Miren mi cita, que la gente no votó nada bueno, igualito que en el 2019. ¿Quién está? ¿Querían? ¡Cojan! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Aww! ¡Diste locura! ¡Yo prefiero comer cualquier otra cosa que comerme un animalito de estos! ¡Pase eso para acá hombre! ¡Chacarón! ¡Chacarón! ¿Qué pasó lija? ¡Oh! ¡Ta inmontada! Ya ves, el progreso acaricia mis lares. ¿En serio? Ve, y usted no tendrá por ahí un trabajito para mí. Mire que yo sé cortar las hierbas, yo sé sembrar y cosechar las frutas y todas las verduras. Y bueno, Dilcita sabe eso de artesanía y si no le enseñamos. Ay Chacarón, es que mi trabajo no es de eso. Mira, lo que yo hago digamos que no está muy bien visto hoy en día, pero es algo que poco a poco la gente va a comprender que es lo necesario y que es lo que hay que hacer. No me diga que usted está en planilla, porque así me decepciona. ¿En planillada? ¿Yo? No, 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 jamás. Mira, lo que yo hago es que me tomo un par de fotitos así como, tú sabes, bien sexy, unos videitos por ahí por allá. Y bueno, la gente me paga por verlas en OnlyFans. ¿La gente paga por ver eso? ¿Qué insinúas? Por supuesto que sí. Mira, es facilísimo, lo puedes hacer hasta con el celular. Móntate y te enseño. ¡Lija! ¡Párese de ahí que ya resolví! ¡Ay no me diga que ahora se va a meter al fludense! ¡No! ¡Cállese la boca! ¡Búsquese una ropa sexy que les voy a tomar una foto! ¡Mueva! 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 Ay, yo creo que sí hicimos algo más, porque mire, nadie se suscribe para verlas. Es que yo, creo que levanto puro viejo limpio. ¡Uuuu! ¿Y este calor que no ayuda! ¡Uuuu! ¡¿Quién no se iba a imaginar! Si algún día os dejo la familia Y pensar que hubiera un día Dios, ¿usted no está pensando lo mismo que yo? Si, pero usted cree que me va a dar guasa? No, suquete, ¿por qué no le tomamos costo a usted si yo veo que usted tiene un mejor público que yo? Nah, yo no estoy muy de acuerdo con eso pero a decir que está con el hambre que tengo yo, hay yo que bueno, vamos a darle Bruh ¡Gracias! 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 Tío, mira que si vas de mí siempre a doble fama el tisuyo, mira, ve. A fin, vamos a poder quitar nuestra granera y bañarnos y vamos a poder ir a comer a la fonda y no de la basura y vamos a poder ir a Pío Pío a comprarnos un compu más agrandado que lo que estaba en esta guerra, cuando el programa estaba vivo. Bueno, aquí uno todavía. Pero no importa, ¿qué vamos a hacer mamá? Si vamos a ganar plaza. Vámonos corriendo que hay que salir del tomo. Yo no estoy entendiendo esta vaina del olifán, ese negocio raro. Yo hay un que usted me está utilizando. ¿Y usted por qué está diciendo eso? Ah, pues, y con ese poco de prenda, ropa, peinado, parece salir de la novela Jerkai. Déjese de a huevasoni que yo no soy así. Es más, estoy pensando en agrandar el negocio. ¿Cómo así? Agrandando el producto. ¿Qué producto? ¿Usted no ve que yo estaba viendo un lugar donde usted lo agarra, le hace unos arreglitos y queda como una colombiana? ¿Colombiana? Yo no me voy a cambiar la cédula. Yo soy cédula 7, ¿oyó? Ven, déjese de a huevasoni que es que le van a agrandar el fundillo. Lo van a dejar así grandote y como esa carrabil. Ah, bueno, ahora pensándolo bien eso, mire que no sería mala idea. ¿Fundillo nuevo? Bueno, todo sea por mejorar la calidez de vida y por no volver a comer de la basura y mucho menos que da de botella. Así que yo hago lo que usted diga, usted es la que sabe, usted se entiende. Oiga, ¿y usted qué se va a agrandar? ¿Familiar de Chacarón, vergada? ¿Yo? ¿Cómo está mi tío? Eh, tengo el deber de informarle que Chacarón ya no está con nosotros. ¿Qué? ¿Que se murió? No, lo que pasa es que estábamos en una misma habitación pero a él lo movieron a otra, así que ya no está con nosotros. Ahora, luego de haberle dicho esto, lo que le voy a decir ahora quizás no suene tan mal. ¿Y qué me tiene que decir? Bueno, lo que pasa es que la asistente aquí bajó un procedimiento equivocado de Google y entonces en vez de ponerle nalgas le pusimos... ¿Y qué le pusieron? Bueno, por lo menos le quedaron bonitas, tío. ¡Cállese la boca! Que usted me va a tener que pagar esta operación que tenga que trabajar hasta el último día de su vida. Yo creo que me están llamando por teléfono. ¡Ve, doctor! ¿Y si le quitan las cartas y me las ponen a mí? Yo tengo un huevito frito. La vida es en gusto. Diablo. ¿No hubieron puesto a mí? El primo y Chacarón siempre buscando trabajo. Y cuando te volteas...